Vamos a platicar un poquito sobre el graffiti y los diferentes estilos, desde el más sencillo hasta el más complejo. Empezando por los tags, las bombas y el wild style. Ponle pausa para que lo veas bien. Estos tres son los estilos más clásicos y los que hacen todos cuando empiezan a pintar. Por otro lado, también tenemos el graffiti estilo 3D. Este busca dar una sensación de que como que se sale de la pared. Otro estilo que se ha popularizado mucho últimamente son las piezas. Son letras menos enredadas que un wild y se les suele acompañar con algún personaje, una caricatura, una película o así. El graffiti siempre ha compartido espacios con el street art, el cual me parece también muy interesante, pero no me voy a meter ahí, yo no hago eso. A lo que sí le muevo y de lo cual vivo es del arte urbano o muralismo contemporáneo, no sé cómo le llaman en tu ciudad. Pero igual también ese es tema para otro video y otro canal. Volviendo un poco a lo que estamos pintando aquí, que ya vamos a acabar, nos despertamos bien temprano para ganarle al sol, porque aquí donde vivo es terrible. Empezamos a las 8 de la mañana y para las 11 y media ya estaba yo en mi casa. El FACMA se aventó el Mario Bros y yo estas letras azules, como ven, ¿qué tal quedó? Saludos a todos, cuídense mucho, gracias por sus comentarios, por aquí nos seguimos viendo.